Hola que tal gamers, saludos a Kamui, aquí volvemos a enseñarles otro pequeño truco como meterse a la casa de Leicester Van a ir a esta parte del mapa, antes se lo estoy enseñando yo en el video Y lo que van a hacer señores es alinearse en esta parte como yo lo estoy haciendo Allí en esta como tipo de drenaje, como este tipo del agua Se van a colocar ahí y van a aceptar cualquier trabajo y nomás lo van a hacer confirmar a veces Y lo que van a hacer nomás va a salirse y automáticamente van a caer en la casa, ¿no? Este está muy chingón, esta casa de Leicester, muy chingona Y tiene unos cuantos easter eggs que a lo mejor se los traigo, no sé, no sé, no estoy seguro Pero espero que les guste el resto del video señores, no se olviden de darle like, comentar Seguidme en mis redes sociales, Facebook, Twitter Y nos vemos en la próxima, se cuidan, yo fui a Kamu, adiós